Música Contento porque fuimos coherentes durante toda la campaña Dijimos que no íbamos a dar nombre 14 meses estuvimos trabajando Hoy puedo decir que en el directorio deportivo Va a formar parte Mauro Iván Óbolo Ignacio Sastre hace 14 meses que le estamos pasando Y nos lo estábamos guardando De cuerpo técnico, de jugadores Investigándolo, viendo La intensidad que necesita Belgrano Para recuperar esa identidad perdida Futbolística, de salir a ser protagonista Tanto de local como de visitante En un Nacional B, Belgrano tiene que estar en la punta Del campeonato, bueno Eso es lo que nosotros apuntamos Por eso trajimos a este tipo de técnico Un tipo muy trabajador Un tipo que potencia a los juveniles Un tipo que va a potenciar al plantel que tenemos hoy Un tipo que además Disciplinariamente es un técnico Que está muy reconocido Así que bueno, ese fue el perfil El domingo firma el contrato Alejandro Y el lunes empezamos a trabajar Hoy esta agrupación se deja de llamar Belgrano primero Invito A la gente de siempre Belgrano A participar De lo que vamos a llamar de hoy El Belgrano Que todos queremos Que el hincha quiere Y que el socio quiere Todos atrás de la bandera de Belgrano Muchachos Hoy es presidente del club El que se besa la camiseta El que se besó la camiseta Quiero agradecer Fundamentalmente La participación Y compromiso Del socio de Belgrano Uno de nuestros lema Era belgranizar Córdoba Hoy Córdoba Habló de Belgrano Hoy Argentina Habló de Belgrano Papá Y desde ahora hay más Argentina Va a hablar de Belgrano ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡A volver!